¡Ay! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada, nada más y nada menos que el primer lunes de año. Estamos ya en el 2016 y hemos hecho buenísimos propósitos, yo por lo menos me he propuesto estar todavía muchísimo tiempo con vosotros, guisando, cocinando, estofando y vamos a empezar el 2016 con un platazo que a mí me pone los pelos de punta. Sabéis que me gustan los asados, me gustan los guisaos, me gustan los postres, me gustan las vinagretas, me gustan los helados, me gusta todo, pero sobre todo lo que me gustan es rustir un buen fondo en una cazuela, provocar hacer una salsa, en este caso para asar una super pularda. Vamos a asar una pularda que es un pájaro muy distinguido con un jugo bien sabroso y terminaremos el programa con un trago distinguido para que el 2016 venga pues eso, con buenos propósitos como os acabo de decir, que haya salud para todo el mundo, que nos crezcan el chorizo de Pamplona en los buzones, que nos lleguen pocas multas, que nos lleguen las notas de los chavales llenas de ochos y de dieces, esos son los propósitos, pero sobre todo salud y la gente que está en los hospitales, que hay mucha gente que nos ve en los hospitales, que se recupere pronto. Si no tienes la receta, esta es tu cura, abre puertas y ventanas, sigue y suma, vente corre que ya empieza, carne, pescado, verdura, que viva Rusia, todos a uno, sigue el ritmo, centollo, este es el rollo, este es el rollo. ¡Ay, primer lunes de año! Joder, qué de propósitos, como hemos hecho hace un segundo, qué de ilusión en este 2016 también, para que en vez de que nos caigan los chuzos de punta, por lo menos que caigan los chuzos, pero un poco redondeados, y que no nos hagan daño en la cabeza, eso es muy importante y sobre todo fundamental, no perder la ilusión por cocinar. Y aquí estoy con mi super delantal de ovejitas, que parezco la Carmen Sevilla, para hacer un platazo. Voy a hacer unas pulardas en copodín, como dicen los franceses, que es una cursilada, pero os voy a enseñar qué se puede hacer con una pularda o con un pollo, para de una manera distinta, cocinarlo en un horno, como lo voy a decir yo, o cocinarlo en una parrilla. Es un corte muy fácil, que lo vais a ver, que se resuelve en un abrir y cerrar de ojos, y de esa manera te enfrentas a un ave de una manera distinta. Y luego, lógicamente, si vamos a hacer un ave asada, en este caso una pularda asada, que yo insisto que se puede sustituir por cualquier bicho, pato, pollo, lo que os dé la gana, hace falta antes hacer un jugo, hacer una buena salsa. Así que para esa salsa, yo lo que voy a utilizar es la espalda de la pularda, que está troceada, o podéis utilizar, si queréis, carcasas de gallina, o carcasas de pato, o carcasas de pollo, o carcasas de pichón, me da igual, bien troceadas, bien picadas, porque se trata de hacer un jugo que quede bien sabroso, y de esa manera lo que necesitamos es carcasa, es hueso, pero que tenga un poco de chicha, que tenga un poco de carne. Además de estas carcasas, voy a utilizar grasa de pato. Si queréis utilizar aceite de oliva, lo utilizáis, pero la grasa de pato le da un puntillo a los jugos. Le da un puntillo muy interesante. En estas fiestas que alguno ha comido foie gras y estas cosas, tener por costumbre guardar las grasas amarillas de los foie gras que coméis en terrina, tener por costumbre guardarlos en la nevera, porque por ejemplo, esa grasa de terrina de foie gras se puede utilizar para reemplazarla por la grasa de pato. Así que aquí lo que nos interesa es empezar a dorar esto con interés, que coja buena coloración. Luego hará su entrada triunfal la madama pularda. En un segundo entrará la pularda y la veréis. Y como buena dama que es ella, hay que dejarle su sitio, hay que crear expectación para que en unos minutos aparezca y la podamos aplaudir. Como si entrara una cabaretera o así en el programa, exactamente igual. Vamos dejando que esto se vaya rusciendo. Y además de la carne, vamos a añadir unos dientes de ajo que voy a empezar a machar. He dicho antes, corte en crapodin, hopodin, como dicen los franceses, pero al final eso se traduce en sapo, es una forma de abrir el ave y de esa manera adquiere como forma de sapo, como forma plana. Y veréis que eso va a facilitar el que hagamos un asado mucho más homogéneo y que el ave quede muy, muy tostado y muy sabrosa. Así que añadimos los dientes de ajo. Además vamos a añadir las chalotas, que como veis, ni pelo ni nada. Añadimos con su piel y todas estas cosas. Si utilizáis cebolletas o utilizáis cebollas, cuando hacéis jugos, tened por costumbre no pelar las cebollas o las cebolletas o las chalotas, porque la piel le va a dar coloración a la salsa y además de coloración le va a dar sabor. Añadimos también puerro. Podéis utilizar las verduras que queráis, pero bueno, en este caso ya habéis visto que tampoco añado exceso de verdura y lo que sí que hay es exceso de carcasas. Vamos a añadir un poco de harina y vamos a ir rustiendo esto con interés. Bueno, hemos consumido ya gran parte de las fiestas, todavía quedan días especiales porque quedan los reyes y lo que os digo, interesante que hagamos una buena carta a los reyes y luego, lógicamente, las cartas a los reyes no las tenemos que currar. No las tenemos que currar en el transcurso del año. Y hay que estar siempre al lado de los que sufren, porque al final estar cerca de los que ganan premios y al lado de los que sacan buenas notas, de los que cantan bien, de los listos de la clase, al lado de, no sé, de la gente sabia y todas estas cosas así, gente chulita, pues es fácil. Y lo que hace falta, yo creo que es estar cerca de la gente que sufre, joder. Que coja un buen rustido y en un segundo continuamos, ¿eh? Bien rustido es bien rustido, ¿eh? Habéis visto que se tuestan bien las carcasas, se caramelizan las verduras que se quedan en el fondo bien, bien rustidas y de esta manera nos saldrá un jugo interesante, ¿eh? Vamos a añadir en el fondo un chorrete de vinagre de Jerez. Vamos a añadir también un golpecito de harina para que nos quede bien ligado el jugo de asado, que yo insisto en que lo he hecho con carcasas de pichón y con carcasas de pularda, pero podéis hacerlo con el bicho que queráis, ¿eh? Incluso si queréis podéis utilizar hasta un espinazo de cerdo, ¿eh? Tampoco os tenéis que complicar la vida. Harina, vinagre de Jerez, vino tinto y vamos a cubrir con agua. Y de esta manera, después de 35 o 40 minutos de cocción que vaya evaporando bien, que vaya reduciendo, lo que obtendremos es un jugo que luego lo que haremos será montarlo al fuego, lo que haremos será ligarlo y darle todavía muchísimo más sabor, ¿eh? Esta es la elaboración de un clásico jugo de toda la vida, ¿eh? Y luego lo que vamos a hacer, después de presentaros a las madamas pulardas que han llegado ya a la cocina y aquí están las dos, bien preciosas, les voy a dar un besito y todo, pularda uno, pularda dos, aquí están bien preciosas y bien limpias. Lo que voy a hacer es explicaros el corte este en forma de sapo, que los franceses se llaman crapodín, pero esto es muy, muy sencillo. Hay dos maneras de hacerlo. Os voy a enseñar, para mí, la más fácil, porque luego hay una que es como más aparatosa. Lo que hacemos con la pularda, que está bien limpia, primero es quitarle el culo. Habéis visto que están, bueno, pues bien desplumadas, les hemos quitado las tripas y todas estas cosas y lo que hacemos es, con unas tijeras, por la parte de atrás, le pegamos un corte. Y de esta manera, le hacemos, pues, ese corte característico bien abierto en dos. Y de esa manera, a pesar de que yo lo voy a basar en un horno y voy a utilizar una especie de paellera, es una manera muy, muy sencilla de poder meter cualquiera vez en la parrilla, teniendo en cuenta, veis, esto es lo que hemos troceado y lo que hemos utilizado para hacer el jugo. Y os digo que de esta manera, veis, la pularda queda bien abierta. Aquí le hago un corte y de esta manera, la pularda queda plana y es mucho más fácil de cocinar. Le meto las alas por detrás, de esta forma. Aquí le voy a hacer un par de agujeros para esconder las puntas de los muslos. Aquí otro agujero y de esta forma le escondo la punta del muslo. La piel del cuello, lo más inteligente es retraerla como hacia atrás para que quede muy limpia. Aplastáis un poco y de esta manera tenemos el pollo como abierto. ¿Qué hacemos en una sartén o en una paellera, una cosa de estas? Añadir un buen golpe de mantequilla. Añadir los dientes de ajo aplastados. Encender el horno, que lo tengo a 200 grados centígrados para apoyarnos también con el horno y por la parte de la carne, perdón, de la piel, lo que hacemos es empezar a rustir la pularda. Vamos a bajar un poco la temperatura para que la mantequilla tampoco se nos carbonice. Añadimos un golpe de sal. De esta forma además, en verano, por ejemplo, cuando encendemos las parrillas y estas cosas, de esta manera digo que es muy fácil marinar las piezas porque dejamos la carne al aire, lo dejamos muy plano y de esta manera lo podemos colocar en un tupperware, en una fiambrera, en una buena fuente en la nevera y lo podemos embeadurnar pues de la clásica laca para pollos, con ketchup, con salsas picantes, con hierbas aromáticas, este tipo de cosas. Podemos añadir si queréis un poquito de aceite de oliva, pero yo creo que para rustir las pulardas, los pollos, este tipo de asados, la mantequilla es como mucho más elegante. Nosotros estamos acostumbrados al aceite de oliva para guisar, estamos acostumbrados al aceite de oliva para freír, pero para este tipo de asados, que al final requieren de un cucharón y requieren de ir rociando las piezas, yo creo que queda mucho más elegante el asado con mantequilla, que si queréis, como os digo, podéis reforzar con un poquito de aceite. ¿Veis? Este gesto y esa espumilla que le sale a la mantequilla, ¿no veis esa espumilla que va cayendo por los costados? Eso le da un sabor extraordinario a los bichos. Al final la pularda ¿qué es? Pues una pollita que por la forma de alimentar, normalmente con cereales y con leche y por la manera en la que vive, normalmente en la oscuridad, lo que el granjero evita es que pongan huevos y esa energía que necesita el animal para hacer huevos, las pulardas lo que hacen es utilizar esa energía para engordar, para acumular esa grasita en el culo, esa grasita en las espaldas y de esa manera te estás comiendo una pollita o te estás comiendo una gallina o un pollo, joder, pues que tiene como un sabor mucho más elegante, mucho más sutil, porque son bichos, no sé, pues que están como más recluidos, es como si nos combinamos un monje o nos combinamos una monja o una cosa así. Y os digo que el otro corte en crapodin, como dicen los franceses, o en corte de sapo, que es un poco más, es igual de sencillo, pero ocupa como un poco más y es más aparatoso, es hacer esto con el bicho. Quitarle el culo, habéis visto que también le hemos quitado las plumas, están vacíos de grasa y todas estas cosas, y lo que hacemos, en vez de meterle la tijera por detrás, es cogerle el cuchillo y fijaros, por este lado, meterle el cuchillo más o menos hasta esta zona, hasta la punta del muslo, partiéndole todo lo que son las costillas, de este lado exactamente igual, metemos aquí el cuchillo y vamos hacia la punta, y hacemos una cosa parecida, pero como más aparatosa. ¿Veis? ¿Qué es esto? Este es el corte clásico de toda la vida en clapodín, lo que pasa que a mí me parece como más aparatoso, entre otras cosas, porque te hace falta una cazuela como más alargada y es un poco como más complicado. Sin embargo, es verdad que si lo vais a hacer a la parrilla, también este corte es un corte interesante, un corte interesante porque tanto por este lado, aplastando y salpimentando con especias, yo qué sé, con orégano, con pimentones, con canela, con salsas picantes o lo que os da la gana, al final el pollo va a ir cogiendo todo su gusto y luego de esta manera lo que hacéis es un asado pues como si estuviese en una chuleta, un asado como de vuelta y vuelta. Cualquiera de las dos maneras me sirve para que sepáis el corte y luego sobre todo para que este verano cuando os aventuréis en las parrillas y queráis asar pollos o cualquier ave, porque esto también se puede hacer con pichones o con pollitos de grano, digo que cuando llegue este verano y utilicéis vuestras parrillas, pues os aventuréis con esta historia, ¿no? Porque estos bichos son bichos que tienen bastante grasa, ¿eh? Lo que os he dicho, al final toda esa energía que necesitan los animales para poner huevos, sobre todo por la oscuridad y luego ya no tanto como antes porque antiguamente a este tipo de bichos los veterinarios les hacían pues una pequeña cirugía en los ovarios que ya no se hace porque tiene mucho riesgo para que el animal no antes se suele desangrar, pero antiguamente los veterinarios lo que hacían era una pequeña cirugía precisamente para eso, para atrofiar los ovarios y que de esa manera los bichos no pusieran huevos y acumularan un poco toda esa grasa en las pechugas, en los murlos y se hiciera una carne como más sutil, ¿no? Bueno, ya veis que ha estado dorándose por uno de los lados, le vamos a dar la vuelta, vamos a rociarlo con un poco más de grasa, como os digo, tengo el horno encendido a 200 grados centígrados, esto el aceite de oliva no hace, voy a añadir un poco más de mantequilla, esa espumilla y luego todos esos tonos como a caramelados, esos tonos como a frutos tostados, voy a añadir también las ramitas de tomillo que empiezan ahí como a crepitar, estas pulardas además me las ha conseguido José, que es uno de mis carniceros que están en Daya y además pulardas no solamente se crían en Francia, en las Landas, sino que en Navarra y en algunos sitios en Euskadi hay gente que está criando buenas pulardas y sobre todo buenos bichos, buenos pichones, en Navarra también tenemos buenos pichones, buenos pollitos de grano, en fin, que hay gente brava alrededor y buenos proveedores. Digo que vamos a darle la vuelta para que veáis, ¿veis? cuál es el punto que va pillando esta historia, esto va viento en popa en toda vela. ¡Joder! Último golpe de mantequilla por encima. ¡Veis! ¡Veis! Esto es para que veáis cómo va tostando. Le voy a volver a dar la vuelta porque el primer golpe lo vamos a hacer con la piel hacia abajo. Pero le doy la vuelta para que veáis, para que veáis la sensación. Y como os digo, con la piel hacia abajo y el horno encendido lo que vamos a hacer es tener esto 25 minutos. Y pasado 25 minutos lo que haremos será volver a darle la vuelta y tenerlo otros 25 minutos con la piel hacia arriba. Y de esa manera conseguiremos pues una pularda muy, muy sabrosa y sobre todo una pularda muy, muy jugosa. Sigue mi caldo aquí al fuego así que lo que voy a hacer es ir al horno. Ha soltado grasa, tener en cuenta que lo hemos asado con bastante mantequilla. En el fondo todos los restos del jugo, los dientes de ajo y lo que vamos a hacer es darle la vuelta para tenerlo otros 25 minutos en el horno. 20 o 25 minutos. Voy a coger un cucharón. Esta es la mantequilla. Esto el aceite no lo hace. Con todo el ajo en el fondo se ha desintegrado el tomillo y la verdad que esto es un puntazo. Lo que os digo otros 25 minutos con la piel para arriba 20 o 25 minutos. Y vamos a ir con la guarnición porque la clásica pularda de estas de toda la vida o faisán también podéis hacer esto con faisán sin ningún problema. Digo que la clásica guarnición guapa música, guapa música. Son los berros y luego pues la clásica salsa berzi o salsa diabla o todas estas cursiladas. Pero nosotros nos hemos currado un jugo que es un jugo de faisán. Lo que he hecho es colar. Fijaros que están aquí todas las cochinadas y nos queda un jugo muy muy sabroso. Un jugo que en el último momento cuando pasen esos 20 minutos y dejemos reposar la pularda lo que haremos será montar con un poquito de mantequilla con un chorrete de brandy y lo que hago es pues estas terrenas de farras que hemos estado comiendo estos días que nos han sobrado que quedan en una esquina en la nevera o lo que fuera lo que hacéis es con un colador de malla o algún rollo de estos le dais con la cuchara y lo que nos interesa esto si os queréis liar porque directamente añadís unos daditos de foie gras ahí a la salsa le metéis la batidora y listo. Pero queda mucho más fino si hacéis esto que es pasarlo por la malla veis todo eso que está aquí es terrenas de foie gras que en el último momento lo que haremos será rascar para añadir a la salsa junto con la mantequilla el brandy e igual un poquito de vinagre y un toquecito de limón y eso será nuestra salsa nuestra salsa para nuestra pularda que está en el horno y lo que os digo para mí una de las mejores guarniciones son las patatas fritas así que unos dientes de ajo en el fondo de una sartén con aceite y lo que hacemos con una mandolina es cortar esto pues en láminas finas porque la patata frita joder es distinguida y como estamos haciendo pulardas que la pularda es como una señorita de aviñón sin ninguna duda guarnición imbatible buena patata frita la ensalada de berros también es buena ensalada o una buena ensalada de escarola también sería una buena guarnición para nuestras pulardas que están en el horno al contrario que la pularda que lo que hemos hecho es darle mantequillaza bueno pues las fortunas que tenemos buen aceite de oliva navarro y en este caso las patatas con mantequilla están sabrosas pero una buena fritura lo que hace falta es un buen aceite de oliva así que me voy a la fregadera para pasar las patatas por agua porque esto os lo he contado muchísimas veces para lavar las patatas para freírlas lo que hace falta es lavarlas bien quitarle el almidón y esa mantequilla que burbujea en el horno vaya a punto le da a la pularda le da un punto fantástico bien lavadas las patatas lo que vamos a hacer es escurrirlas bien para secarlas para evitar los chisporroteos y todas estas cosas ahí estas navidades joder me habéis contado cosas chulas el otro día por la calle un tal Carlos se me acerca y me dice oye que sepas joder me dice una ilusión me dice que sepas que con los morros encebollados esos que hiciste de Zuberoa el otro día he triunfado pero triunfar ¿en qué sentido? de hauling one o yo en uno me dice que sí hauling one joder chaval impresionante ¿quién me iba a decir a mí que cocinando alguien por la calle me iba a decir que había conseguido yo en uno increíble bueno vamos a añadir a ese aceite de oliva las patatas a las que les hemos eliminado el almidón las vamos a freír bien y aquí me quedo y aquí me quedo friendo las patatas fritas que también es un buen espectáculo subo la temperatura buen truco para freír patatas es que le deis un golpe teniendo en cuenta que eso va a tardar todavía 20 minutos en el horno que les deis un golpe y que las saquéis y justo en el momento en el que tenemos la pularda ya que la vamos a después del reposo que la vamos a trocear y la vamos a servir alumbráis el aceite de oliva que esté bien caliente metéis de nuevo las patatas y las tostáis bien que queden bien bien fritas y en un segundo terminamos lo que os he dicho brandy golpecito de mantequilla y luego todo este gustazo de la terrina de Fabras que cae ahí se deshace joder y hace una mezcla increíble joder que no refiero patata frita bien tostada como me gusta a mí a mí la patata blanca me parece un atraso intelectual tiene que estar bien tostada así que sal fina y sal gruesa que también es buen consejo es atornar las patatas con sal fina porque la sal fina se agarra a la patata y luego que haya algún grano de sal gruesa por ahí dando vueltas porque la sal gruesa también cuando muerdes la patata aparte del cras-crash de la patata te encuentras con el cras-crash de los granos de sal gruesa la salsa que le hemos puesto a punto con la mantequilla el brandy el foie gras y acordaros de añadirle siempre un poquito de zumo de limón o alguna vinagre o alguna historia de estas a vuestras salsas y lo que hacemos es derramarlo directamente sobre una salsera no voy a llenarla del todo porque ahora le voy a pegar un mamporrazo a la historia y lo que he hecho es el mamporrazo de la superpularda que lo que os he dicho 25 minutos por un lado y 20 o 25 por el otro en función del peso de la pularda esta pesaba un kilo 800 para que hagáis cálculos y una vez que está bien asada la sacáis sobre la tabla o una rejilla la cubrís con un papel de aluminio y dejáis que repose y esto lo podemos dividir o en cuatro pedazos o directamente yo creo que lo más emocionante igual es partirla en dos ay que rica por dios vamos a separar también los muslos venga ya que estamos fijaros eh superpureza ay que rico todos esos tostados fijaros eh la alita el muslame todo el jugo que suelta fijaros que que jugo más suculento suelta esta historia se suelta sin necesidad prácticamente de meterle el cuchillo ahí soltamos la patita fijaros eh el muslo con la con la pechuga la vamos a armar así bonita le vamos a colocar cerca un ramillete de estos para que se vea que viene del bosque ahí con el tomillo la salvia y todo este rollo patatero y lo que vamos a hacer es salpimentarla vamos a añadir encima del tostado de la pularda un golpe de pimienta y directamente la lleváis a la mesa en la tabla o sobre una bandeja o lo que queráis sale un poco gruesa y un poquito de sal fina también y esta es la pureza ¿veis? se acerca el camarero a la mesa o la mayordomo y os añade la salsilla sobre los pedazos de pularda joder chaval que bueno la mejor manera de arrancar el año es con el desborde hay tipo como fórmula 1 y tal esto me encanta viva Rusia ahí con toda la alegría vamos a añadir en el fondo de una copa distinguida que me ha quedado un poco poco distinguido con toda esta chorrada pero me encanta chorrada digo de chorro añadimos un golpecito de limonchelo golpecito y tal como de la ría del nervión añadimos un chorrete de angostura intentando que caiga dentro del vaso no fuera joder me está quedando más poco distinguido pero os aseguro que el resultado es extraordinario metemos el hielaco y añadimos el chorrete de champán bien bien fresco me hubiera gustado ojo de ganar algún campeonato de fórmula 1 solamente por el rollo este del champán nos vemos te he montado un potorro que flipas no queréis tomas falsas pues mira ahí tienes no queréis no queréis